... ... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Cerca Noticias con su servidor Armando Linares. Quiero hacerles un pequeño informe de este día 24 de diciembre, día en el cual los salvadoreños nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es así? No, es el nacimiento el que se está celebrando, o es la natividad como tal, esta ahora es la celebración de Nochebuena. Cuando no se pierde como de repente esa perspectiva, ¿cuál es el motivo principal el cual se está celebrando exactamente? ¿A qué es lo que me refiero, no? A esta hora, pues todavía de la mañana, si se puede decir, hay un ambiente bastante tranquilo. Y sobre todo, debo decirlo también, un ambiente bastante seguro, sobre todo que es lo importante dentro de lo que se puede decir dentro de este nuevo El Salvador, un ambiente bastante seguro. Ahí podemos ver incluso los señores del cuerpo de agentes municipales, quienes están muy pendientes también de la seguridad de esta zona. Dolores García, Feliz Navidad, Armando Linares, Dios le bendiga, saludos, bendiciones. Por acá tenemos también, entonces, miren, por acá se han venido, digamos, pues parte de la población santaneca, ¿verdad? Quienes han decidido venir a pasar un momento bastante tranquilo, miren, y al menos acá en familia, en amigos, venirse a echar el cafecito y venir, pues, a pasarla sobre todo muy bien. Hay algunos que están esperando, bueno, a lo buen salvadoreño, haciendo las compras, digamos, de último momento. Así que... Les voy a ir mostrando poco a poco a ustedes cómo es que está el ambiente también en las diferentes zonas acá en el parque, si les parece, en el parque Libertad. Bueno, fíjense que me voy a ir por aquí para que vean que acá hay música también en vivo, varios están también, digamos... Gracias por ver el video. Les voy a mostrar, bueno, este es parte del ambiente, el que se está viviendo acá en el parque Libertad de la ciudad de Santa Ana, como ustedes pueden ver, definitivamente en un ambiente bastante calmado, bastante tranquilo, relajado. Realmente todos, toda la familia santaneca, todos los salvadoreños, porque acá vienen de todos lados también a disfrutar de nuestro centro histórico. Un saludo también para toda la diáspora, quienes sabemos que también son varios los hermanos salvadoreños quienes ya arribaron al país y han venido a disfrutar también de nuestras playas, también de nuestros volcanes, también de todos los lugares hermosos, ríos, lagos, piscinas, en fin. Bueno, me estaban consultando de cómo estaba el tráfico a esta hora, pues les comento que el tráfico está bastante calmado, miren, bastante fluido también, sobre todo acá sobre la avenida Independencia, calle que pasa frente a la alcaldía municipal. Saludos desde el estado de Colorado, dice Dolores García. Saludos, gracias por estarse conectando a través de mi periódico digital de Cercanoticias con su servidor Armando Linares. Les estoy mostrando a esta hora de cómo está en el ambiente. Ahí dice, miren, ¡Viva Santa Ana! Así es, señores, ¡Viva Santa Ana! ¿Cómo dicen? ¡Viva Santa Ana! Y lo más importante para mí dentro de toda esta decoración navideña es esto. Usted tiene que tener también su nacimiento, al menos aquellos que sabemos cuál es la parte importante también de esta Navidad. Miren qué bonito. Ese es el nacimiento que está acá en el parque. Vamos a ver cómo está por acá también. Me decían que verificáramos el tráfico. Bastante fluido a esta hora. Me imagino que a lo buen salvadoreño usted ya hizo todas sus compras, ¿verdad? Que ya no le falta nada, que ya está todo listo para la cena, para disfrutar con amigos. Coménteme, ¿qué es lo que va a hacer usted ahora? ¿Qué es lo que va a cocinar? ¿Qué es lo que tiene usted pensado? Pues también hacer o disfrutar también con sus amigos y familiares. Sí, señores, así el ambiente a esta hora también de la mañana, completamente en vivo. Ustedes ya vieron que es un ambiente bastante tranquilo, bastante relajado. Están viendo ustedes que en esto es nuevo El Salvador, bastante seguro, bastante calmado. Qué bonito, ¿no? El poder venir y disfrutar también de nuestro país de esta manera. Así que bienvenidos a todos aquellos salvadoreños. Voy a seguir insistiendo, hermanos salvadoreños que han venido acá a nuestra ciudad de Santa Ana a disfrutar. Y también a nuestro país, que están junto a todos sus familiares y que se preparan esta noche, sobre todo para lo más importante, disfrutar en familia. Hágalo con moderación, usted sabe todo, ¿verdad? Siempre con medida. No quiero que usted sea parte también de esos números negativos o números en rojo que como medio de comunicación de repente también nos tocará. Así que lo voy a dejar con estas imágenes para hacer el primer cierre de este primer contacto completamente en vivo desde nuestro centro histórico de la ciudad de Santa Ana, desde el Parque Libertad, frente a la Alcaldía Municipal de Santa Ana. Tráfico bastante fluido, un movimiento bastante calmadón, diría yo, para el día que es. Me imagino que habrán zonas que estarán un poco más saturadas, que son las zonas comerciales. Pero el día ayer todavía había bastante lleno por allá, por el lado de Metro Centro, eso sí. Todos andaban haciendo, digamos, las compras. Importante también. Señores, muchísimas gracias. Este fue un informe especial de su servidor Armando Linares, por supuesto, para Decerca Noticias. Gracias a todos ustedes por el apoyo que me están dando también en mi canal de YouTube. Poco a poco ya somos más, ya casi llego a los 9.000. Casi, casi, casi. Ya son 8.000 y algo. Así que muchísimas gracias porque este año comencé con ese reto también de estar en esa plataforma digital. Señores, muchísimas gracias. Bendiciones para todos.